La gente, el que pierda acaso... Timothy, ¿no? Se llama Timothy Hombres versus mujeres Nepe versus... Vallenas El que pierde su vez su historia Diciendo lo que el otro le mande Pucha, si yo gano, pues la voy a mandar a decir Burradas Así que ojalá que ganen ellas Ya voy a darme las manos Salen funadas ¿Como cambio? ¿Cuál es el mando uno? No sé, era el celeste creo, ¿no? Ah, este es este es Chicas posadas versus chicos ovarios Vale Efectivamente, gente ¿Como se juega de dos, entonces? Ah, verdad, ¿no? ¿Cómo jugamos de dos? ¿Se va a jugar de dos? ¿Cómo haríamos jugar de dos, verdad? O sea, se juega una partida normal Y el que saque el primer puesto O sumamos nuestras estrellas, nada más Lo jugamos normal, pero sumamos nuestras estrellas Sumamos estrellas Estillo Moneda Ya sabes, ahora sí Ahora sí no es aleatorio, ahora sí es ataque Ahora es como ataque Ahora sí es ataque Sí, obviamente nos vamos a sacar la mierda ¿Escuchaste Umi? Sí Ahora vamos a consumar, como somos por equipos Déjale salir del baño Sí, no Me va al baño Abre la puerta Umi, Umi Umi estaba así Umi, hasta se han metido al baño Me ha visto cagando ¿Pero escuchaste o no? Es una cosa Umi Tuve que cortar Umi estaba así Tuve que cortar la cola Porque si no me iba a ver La cola de Goku ¡Ay!